Un tema sin duda muy importante, una situación del lupus. Hay millones de personas en el mundo que padecen esta enfermedad, pero es importante que puedan tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado para que puedan mantener un ritmo de vida adecuado, para que puedan seguir haciendo sus actividades porque no es el fin del mundo. Hay muchísimo tratamiento y justamente para eso vamos a hablar con la doctora Gabriela Gárate. Ella es reumatóloga hoy a propósito que es el Día Mundial del Lupus. Gabriela, qué gusto tenerla acá en esta estupada. Gabriela, muchas gracias por la invitación. La verdad, como usted dice, hoy es el Día Mundial del Lupus y hoy nos acordamos, conmemoramos y concientizamos a la población, a la sociedad de que esta enfermedad es visible, de que existe y de esta manera, concientizando, podemos detectar más tempranamente esta enfermedad. Porque fíjese, Gabri, que justamente mientras más nos demoramos en detectar, más daño tenemos a nuestros órganos, sabiendo que es una enfermedad sistémica que puede afectar muchísimos órganos. Gabriela, el tema del lupus es genético, es hereditario o se puede dar por alguna infección, algún contagio. Normalmente vemos, bueno, he visto casos que no les detectan cuando son niños, sino en la adolescencia o cuando empiezan la etapa de adultos temprana, ¿no? Bueno, justamente el lupus es una enfermedad que a veces demora años en ser diagnosticada porque no hay un solo laboratorio o un solo síntoma que usted se haga o vaya a hacerse. En el laboratorio le digo, listo, usted tiene lupus, ¿no? A veces se puede demorar tres, cuatro años o tres meses en hacer el diagnóstico. Es una enfermedad que es muy heterogénea y tiene muchísimos síntomas y puede mimetizar y hacer parecer que son otras enfermedades cuando en realidad es un lupus. Puede diagnosticarse en niños, en adultos. En realidad se va a diagnosticar entre los 20 y 50 años, siendo mucho más frecuente en las mujeres. Pero eso no quiere decir que los varones no puedan presentar lupus. Nueve mujeres versus un varón va a tener lupus. Entonces hay una gran diferencia ahí. ¿Por qué es esta tendencia que las mujeres en su mayoría puedan tener lupus? Se habla de que es un factor hormonal que predispone a las mujeres a tener mayores enfermedades autoinmunes, ¿no? Y antes, Gaby, lo que me comentaba, nosotros tenemos una base genética que nos predispone a estas enfermedades autoinmunes. Entonces, en nuestra familia hay personas que tienen enfermedades autoinmunes y yo la puedo tener si es que algo hace que gatille esta enfermedad. Por ejemplo, un virus, una bacteria, algunos medicamentos o la exposición al sol en el caso del lupus o el estrés. Por ejemplo, veíamos algo en la nota que yo consultaba tras cámaras. Hay muchas personas que se ven manchadas o enrojecidas la cara. Dicen, por más que vea el dermatólogo o algo, no me curo. Y piensan que tienen lupus y se puede confundir también con la rosácea. Claro, porque el lupus da algo que se llama rash malar, que justamente es un rash en alas de mariposa y hoy justamente concientizamos este día y este día se representa con el color violeta y la mariposa, así que nos sale la cara. Entonces, hay que hacer la diferencia con este rash que puede ser una rosácea o puede ser un síntoma de lupus que justamente es fotosensible. Las personas van a salir al sol y se van a ver un poquito más enrojecidas por encima de la nariz, en las mejillas, un poquito del escote y esto activa el lupus en algunas personas que tienen esta base genética para predisponerse a estas enfermedades autoinmunes, ¿no? Doctor, y también veíamos que otro de los síntomas es de las personas que normalmente siempre están con problemas de sangre, con anemia también, con cansancio, con fatiga y creo que, bueno, hay diferentes tipos de enfermedad porque a una persona le da de diferente manera que a otra, son dos mundos diferentes. Exacto, justamente como el lupus es una enfermedad sistémica, Gaby, puede afectar a la sangre, puede afectar a las articulaciones que es la mayor afectación que tienen en la mayoría de las personas, este dolor articular, esta fatiga que tenemos pero también puede tener glóbulos blancos bajos, otras alteraciones en la sangre, plaquetas bajas, nos afecta también al riñón al sistema nervioso central, entonces es sistémica y puede afectar cualquier órgano. Así es. ¿Esta enfermedad tiene cura, doctora, o se puede vivir con esto toda la vida pero con un tratamiento adecuado? En realidad, a mí no me gusta decir no tiene cura porque es como que a veces suena un poco dura esa palabra pero en realidad es una enfermedad crónica como la hipertensión, como la diabetes es crónica, no tiene cura como tal pero existen ahora millones de tratamientos que se pueden darle al paciente para que se duerma la enfermedad y la enfermedad llegue a estar en remisión, que es el objetivo de nosotros, o sea que la enfermedad esté dormida. Para poder tener una vida, ¿se puede llevar una vida normal? Es decir, hacer actividad física, correr, salir, sí se puede hacer todo. Una calidad de vida normal. Imagínese, Gaby, que ahora los pacientes tienen la misma sobrevida que los pacientes que no tienen lupus entonces si nosotros detectamos a tiempo la enfermedad y damos un tratamiento adecuado y oportuno los pacientes van a tener una calidad de vida normal, hacer su día a día normal, no van a tener ningún daño de órgano y una sobrevida igual a las personas que no padecen la enfermedad. Es decir, que se puede hacer actividad física y también seguida de una alimentación saludable, entiendo. Totalmente sí, Gaby. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, antes se escuchaba que las mujeres que tienen lupus no pueden quedar embarazadas porque corren el riesgo de que su bebé nazca con alguna malformación o una enfermedad congénita. Bueno, claro, eso sí. Imagínese que antes prohibían a las mujeres con lupus que se queden embarazadas. Lo que hacemos ahora los reumatólogos con estas pacientes es vemos el mejor momento para que ellas se queden embarazadas. Entonces, nosotros vamos a estar con una medicación. No todas las medicaciones son aptas para el embarazo. Una sí, otras no. Entonces, cambiamos la medicación que esté apta durante el embarazo y con eso la paciente, cuando la enfermedad esté dormida, que es lo que queremos, puede embarazarse sin ninguna complicación. Perfecto, qué bonito. Doctora, desde Guayaquil, Marcelo Cornejo quiere hacerle una pregunta. Sí, claro, Marcelo. Gracias, Gaby. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Una consulta. Yo tuve una amiga, o tengo una amiga, pero no falleció, con lupus, y ella, cuando estaba en sus cuadros críticos, se le caía muchísimo el cabello. Y el tono de su piel era extremadamente pálido. ¿Es recomendable, por ejemplo, en estos casos, tomar unos 10, 15 minutitos, por ejemplo, de sol, o ellos no deberían de tomar sol? Marcelo, qué interesante pregunta. Y bueno, los pacientes con lupus, ni un rayito de sol. Sí, justamente hay una campaña de paremos el sol, paremos el lupus. Fíjese usted que el sol reactiva el lupus. Entonces, estas personas tienen que usar sombreros de ala ancha, estar completamente cubiertos la piel, y justamente por eso van a tener tal vez una palidez un poco mayor, ¿no? Igualmente van a tener la vitamina D más baja por no exponerse al sol, y eso también lleva a otras complicaciones después de vitamina D baja, como, por ejemplo, la osteoporosis. Claro, y en este caso, por ejemplo, al tener esa vitamina D baja, ¿ellos podrían tomar vitamina D vía oral para nivelar un poco esa vitamina que no la consiguen por el sol? Claro, justamente es lo que hacemos en el consultorio. A estos pacientes les dosamos vitamina D y les damos la vitamina D que les hace falta para prevenir complicaciones por hipovitaminas D. Y lo que me comentaba antes de la caída de cabello, fíjese, Marcelo, usted que justamente la caída de cabello, que nosotros le llamamos alopecia, es un síntoma del lupus que nos habla de que el lupus está activo. Entonces, cuando nosotros tenemos lupus, pero no tenemos ningún síntoma, hemos llegado al objetivo que es la remisión, dormir a la enfermedad. Pero si tenemos esta caída de cabello, ulceras en la boca, dolor articular, fatiga, habla de que la enfermedad está activa. Doctora, por ejemplo, cuando una persona ve afectaciones en la piel sin ningún pretexto, es decir, no he salido al sol y estoy con esta afectación, presenta fiebre sin tener alguna infección, la fatiga, el dolor en el pecho, esos son creo que los principales síntomas de alerta. Ahí tiene que ir inmediatamente al médico. ¿Y cuáles son los exámenes que se le realizan? Exacto, nosotros cuando llegamos al consultorio con el paciente, con los síntomas que nos dice Gaby, nosotros nos ponemos en alerta porque podríamos pensar que puede ser un lupus. Le revisamos, le hacemos un examen físico, complementamos lo que nos cuenta el paciente con otras preguntas más que le hacemos y si es que nos sugiere que podría ser un enfermo autoinmune o lupus, pedimos unos anticuerpos que se llaman anticuerpos antinucleares y cuando nos sale positivo nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Quisiera decir que no todas las personas se van a hacer un anticuerpo antinuclear en el laboratorio y no porque tengan positivo tienen sí o sí lupus. Hay algunas otras enfermedades que pueden presentar esos laboratorios positivos sin tener lupus. Doctora, ¿cuáles son esas recomendaciones que se les puede dar a las personas que viven con lupus? Porque muchas de ellas, conozco casos en los que un día están muy contentas, otros días tienen como unos bajones emocionales y no quieren salir, entonces piensan que van a morir, que es el fin del mundo y hay esos cambios. ¿Qué recomendaciones se les puede dar a ellos? Las recomendaciones de que visiten al reumatólogo, de que hagamos un control regular, adecuado y oportuno, porque si es que dice, estos pacientes tienen los síntomas que menciona Gaby, significa que el lupus podría estar afectando el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, de que pueda hablar de alguna niebla lúpica, que nos olvidamos de cosas, que estamos un poco más depresivos y son síntomas de actividad. Así que acudir al reumatólogo y ver qué podemos hacer, mejorar la medicación, cambiar de medicación, sumar medicamentos, tenemos muchas cosas por hacer, porque es una enfermedad muy estudiada, Gaby. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo le podemos ubicar sus contactos para citas? Claro, a las órdenes estoy en el consultorio Montesinaí, en la Torre 2, en el consultorio 629, y les dejo mi celular, Gaby, que es el 0989-441030, y recuerden que hoy, el Día Mundial del Lupus, estamos para concientizar, para hacer un sistema de contención a estos pacientes, para que nos sintamos bien en la familia, con amigos, y salgamos adelante con esta enfermedad. Así es, muchísimas gracias, doctora, por esa información tan importante el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias. A la doctora Gabriela Gárate, reumatóloga, hemos hablado sobre el Día Mundial del Lupus. Con esto nos vamos con Marcelo, que tiene más.